Una conejita, ella quiere que la choque. Quiero un merejito, quiero un merejito. Dígame un merejito, dame un merejito, merejito, merejito. Bombea, 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 bombea. Ella quiere que la choque. Mami dale pan, 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 pan. Duro, duro tan, 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 tan. Mándale mecha No recuerdo lo que hice de eso que te dicen No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puedes que tengan razón Pero no grites así Como duele la cabeza Y hoy no quiero solo a ti Para mí tan solo hay humo Pero si te hace feliz No saber que estuviera con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Pa' la noche perrie 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 Bombea 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 Pa' la mano en la pared Bombea Bombea Ella quiere que la choque Mami dale pan 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 duro duro tan 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 Y otra vez Papo DJ Tome los papos, esto es muy fácil